Vamos con Pablo Vázquez, ocurrió un fatal accidente esta madrugada en Felipe Carrillo, Puerto, Quintana Roo. Adelante con el reporte. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, Luis Carlos, a madrugada de este lunes, se registró este trágico accidente en el tramo que va de Felipe Carrillo, Puerto, a Chetumal, y que ha dejado como saldo el lamentable fallecimiento de ocho personas sin vida. Según el reporte preliminar de los sobrevivientes, las víctimas mortales quedaron atrapadas dentro de esta van de pasajeros y perdieron la vida al incendiarse la unidad luego de colisionar contra un tráiler. Además, otras ocho personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital General de Felipe Carrillo, Puerto, según han informado autoridades de Quintana Roo. Este incidente tuvo lugar a unos kilómetros del entronque de la comunidad maya de Isaxil, donde, bueno, esta urbana de pasajeros de la UNTRAC había salido del Felipe Carrillo, Puerto, con destino a Chetumal. Según testigos, la van impactada por el tráiler, el conductor perdió el control y fue un choque frontal. En estos momentos, la vialidad permanece cerrada, ya la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que dicho tramo carretero, pues continúa con las labores para poder levantar los cuerpos. En tanto, los lesionados, algunos se reportan delicados y, bueno, es el saldo que ha dejado este accidente carretero esta madrugada en la zona maya de Quintana Roo, con ocho muertos y ocho heridos. Ese es el reporte que te tengo. Gracias, buenos días.